Una canción por si alguien ha caído alguna vez con su pareja que yo creo que no me da pasar un lado. ¿Por qué aún sientes dentro de tu pecho todos los latidos de mi cuerpo? ¿Por qué no dejó de sentir que todavía formas parte de mi piel? ¿Por qué decides que te quieres volver loca cuando yo me he vuelto un cuero? ¿Por qué intentamos avanzar mirando de reojo lo que pudo ser? ¿Por qué las cosas que agregamos al besarnos las rompemos con palabras? ¿Por qué siempre que digo adiós el corazón me dice inténtalo otra vez? ¿Por qué parece que solo nos entendemos con las luces apagadas? ¿Quién Dios no sabe calcular bien la distancia que debemos mantener? El corazón es un alumno limitado que nunca aprende el corazón. El corazón es un alumno limitado que nunca aprende el corazón. ¿Por qué es tan raro que el amor siempre resiste mucho más de lo que dura? ¿Por qué hay cuestiones en mi piel que solo puede respondérmelas tu piel? ¿Por qué si vuelves a mandarme algún mensaje aún se me rompen las costuras? ¿Por qué hacemos cosas que juramos que no llegaríamos a hacer? ¿Por qué si sientes lo de siempre tus ojos me dicen ya no me haces falta? ¿Por qué si sientes lo de siempre no me atrevo a decirte quédate? ¿Por qué será que la felicidad ya nunca nos devuelve la llamada? Creo que llamaré a esta canción las cosas que no pude responder. El corazón es un alumno limitado que nunca aprende el corazón. Siempre la misma asignatura para septiembre, el corazón es un alumno limitado que nunca aprende el corazón. Siempre la misma asignatura para septiembre, el corazón que sale a caminar con los cordones desatados, el corazón. Serán los restos de un tal vez que no ha cicatrizado, el corazón parece ser que está empeñado en que lleguemos tarde, el corazón. El corazón que ya se ha acostumbrado a caminar sobre el alambre, el corazón. El corazón, el corazón, el corazón, el corazón. El corazón, el corazón, el corazón, el corazón. . . . . . . . . Gracias.